La Intendenta de Artigas, Patricia Ayala, sostiene que los ediles departamentales deben asumir sus responsabilidades ante asuntos importantes por resolver para la población y los recursos que ingresan a la comuna. Esto en consideración a la polémica surgida días atrás por la preocupación del Secretario General de la Intendencia ante la demora en la aprobación de distintos asuntos en la Junta Departamental. Yo asumo cuando me equivoco, no tengo problema decir me equivoqué, la erré, fue una macana. Ahora, ¿por qué cuando tú decís, y viste que la Junta siempre está marcando lo mal que hicimos, las equivocaciones qué, récord de investigadoras por cosas malas, todo bien, por faltas. Ahora, ¿por qué cuando nosotros reclamamos que el otro está en falta, el otro no asume? ¿Por qué se molesta? No hay que molestarse, hay que asumirlo. Y si estamos en falta, bueno, ¿qué podemos hacer para sobrellevarla? Para salvaguardarla, para asumir la responsabilidad y decir lo que tenemos que decidir. Es eso. ¿Llama la atención que sean ediles oficialistas los que justamente tienen la falta, las mayores... No, 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 yo acá creo que hay que asumir, viste. Bueno, evidente, nosotros como oficialismo, en cada comisión de la Junta tenemos cuatro. Con cuatro la comisión funciona. O sea, que si los nuestros estuvieran en pleno, la comisión funciona. Y ahí está, yo no tengo problema en decirlo. Ahora, cada uno debemos asumir eso. Evidente que no es solo responsabilidad de los cuatro, porque hay otros tres de la oposición que también deben asumir su responsabilidad. Tú cuando fuiste en una lista y te comprometiste a ser edil departamental, tú sabías con qué te estabas comprometiendo. Yo estuve cinco años en la Junta. Pueden ir a ver mis inasistencias, tanto a la comisión como al plenario. Y muchas de ellas, las pocas que tuve, muy justificadas también. Entonces creo que ahí está... Y no tenemos que molestarnos por eso. Porque alguien, si yo no me doy cuenta, me lo está remarcando. Nada más. Y creo que en la Junta hay cosas que son de gran importancia para la población y de gran importancia para los recursos que entran a la Intendencia, como es el reempadronamiento. Probablemente hoy entra al plenario, porque creo que fue aprobado ya en comisión. Pero ¿cuánto hace que está? Y esto no surge porque tenemos plazo. No podemos... No es algo que siga para adelante. Es hasta diciembre. ¡Gracias! ¡Gracias!